Y desde acá en la ciudad de Nueva York nos encontramos en el barrio para conversar un poco sobre alguien que se lanza como solista después de trabajar muchísimo como pianista y eso es Soyla Soyla, bienvenida a Sabor en Tarima y La Prensa Salsera un placer para nosotros conversar un poco contigo sobre esta nueva producción musical, Influencias Bueno, primero que nada, muchas gracias, esta sorpresa yo no me la esperaba Este es mi nombre, Soyla Pianista y como lo dice el nombre, soy pianista He trabajado con infinidad de salseros en mi país, México Yo a veces no sé de dónde sentirme, yo soy mexicana, hija de veracruzanos criada por españoles, educada con una cultura venezolana y finalmente adoptada por boricua No sé de dónde sentirme, muchas gracias por la invitación Parte de esa influencia musical es lo que se muestra en esta producción porque cuenta con cantantes boricuas, venezolanos y la verdad que hay una mezcla bastante pero con un sonido peculiar porque digamos que la gran influencia de esta producción es el sonido de la sonora punceña Sí, exactamente, bueno, es una historia bastante larga que no pienso contar ahora No, 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 tranquilo Sí, pero bueno, tuve la bendición de ser apadrinada por uno de los pianistas más grandes del mundo de la salsa que es el maestro Popoluca, el cual ha sido para mí mi inspiración Él recibí todo su apoyo, grabé en los estudios de él allá en Pianísimo Record en Ponce, Puerto Rico junto con toda mi familia de la sonora punceña sin la ayuda de ellos esto no hubiera sido posible y precisamente por eso el CD se llama Influencias porque es toda la influencia de todo lo que yo en la vida fui adquiriendo yo empecé tocando música clásica y cambié la música clásica por la rumba y aquí estamos entonces esto es un sueño dorado de 30 años de trabajo Se dice en fácil 30 años pero no es nada sencillo, incluso dentro de la producción dedicas un tema al maestro Popoluca incluso trabajan en conjunto en este tema Cuéntanos un poco sobre ese tema Claro, el CD es un trabajo de 8 temas en los cuales yo estoy involucrada como pianista, arreglista, compositora y bueno, también como vocalista pero el tema principal que yo me atrevo a decir que dio origen a este CD y a recibir la bendición más grande de mi vida y en mi carrera es el tema Influencia 180 Este tema yo lo compuse hace como, ¿qué será? unos 7 años Yo recuerdo que yo me encontraba en un estado de ánimo no muy bueno y yo recuerdo que yo me senté al piano y yo tengo una foto del maestro Popoluca la primera foto que nos tomamos cuando yo era estudiante yo tenía como 17 años y en esa foto, él me acuerdo que me puso Soyla, no dejes de estudiar yo recuerdo que yo me senté al piano y dije, ¿cuánto yo admiro a ese señor? si yo pudiera decirle, ¿cuánto es lo que yo lo admiro? entonces, curiosamente me siento en la soledad de mi casa en México a componer ese tema y me acuerdo que mi mente quedó en ese momento si este tema algún día él y yo pudiéramos tocarlo juntos yo sería feliz bueno, eso se hizo realidad y bueno, es Influencia 180 ¿por qué? porque cuando yo lo escucho por primera vez mi vida cambia totalmente al grado de que yo dejo el clásico para dedicarme a la salsa y bueno, es un sueño hecho realidad donde tocamos los dos juntos yo creo que es el sueño dorado de todo pianista gracias a ti y bueno, para nosotros ha sido un placer conocer esta nueva producción de Soyla Pianista, Influencias un gran homenaje que se le rinde al maestro Papo Luca acompañado de una de las prestigiosas orquestas de Puerto Rico como lo es la Sonora Ponceña muchísimas gracias